Hola, soy Zahid de Criptomonedas.deo, este Community Based Podcast. Aquí estoy con Marcela de Loop Finance. Marcela, si quiere por favor háblenos un poquito de Loop Finance y lo que tengas para contarnos. Claro que sí, Zahid. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Marcela, yo soy de Colombia, pero ya llevo varios años viviendo en Australia y ahí fue en donde empezamos con Loop. Loop es un proyecto, un protocolo. Lo que hacemos es desarrollar productos con la tecnología Blockchain y en este momento ya tenemos nuestro Dex, tenemos un Dex Aggregator y hace poco lanzamos nuestro NFT Marketplace y la característica es que es un DeFi NFT Marketplace donde los proyectos pueden lanzar su colección, pero también adicionar tokens para diferentes actividades. Entonces puede ser para incentivar a la comunidad, puede ser para recaudar fondos, haciendo que la comunidad se convierta en inversionistas, con un Best Experience, o sea, como inversionistas, pero que sea la comunidad la que está apoyando. Y al final, pues también es como es un NFT, tiene todo el valor de Value Proposition de NFT que se puede vender en el mercado secundario y los proyectos igual siguen teniendo de ser Revenue Stream. Bueno, todo lo de DeFi con NFT junto. Qué interesante. Un ecosistema lleno de herramientas para las personas que quieran hacer su propia comunidad, los artistas y demás. Totalmente, porque normalmente lo más común es hacer airdrops, que están muy bien, funcionan, por eso se hacen, pero ya cuando queremos hablar de una comunidad o incentivos a largo plazo, ahí ya queda un poco corto el concepto de airdrop. Claro. Entonces, por eso ahí es que empezamos con la idea de este DeFi NFT. Muy interesante. Y Marcela, ¿qué te ha parecido el Cosmoverse? Loop Finance ha podido sacarle provecho, partnerships. Personalmente, es un sueño. Yo soy colombiana y estar acá con Loop, con todas estas personas extranjeras mostrando mi país, mostrando Medellín como una ciudad innovadora, poder hablar en español, que conozcan un poco de nuestra cultura. Es un sueño. Cosmoverse ha sido muy interesante porque nosotros somos nuevos en este ecosistema. Loop empezó en Terra. Bueno, todos sabrán lo que pasó, el colapso. Pero fuimos muy afortunados porque no estábamos tan pegados a los productos de Terra, no estábamos con Anchor. Entonces fue fácil como salir y empezamos a buscar de dónde integrarnos y llegamos a este súper ecosistema de Cosmos. La gente súper orientada a la comunidad, que es muy importante para nosotros. Es increíble ver todas las colaboraciones, las personas abiertas, hablar, a ver cómo podemos hacer cosas juntos. Eso es lo que más me ha gustado de esta conferencia. Bueno, ayer tuvimos también nuestra fiesta, que fue un éxito. Las personas pasaron felices. Muy bueno. Y lo más chévere es que fueron todas las personas de Cosmoverse como muy blockchain orientes, pero también hubo muchos locales colombianos experimentando el metaverso, experimentando los grafitis en el metaverso. Entonces fue muy interesante como esa unión de esos dos mundos que normalmente están muy separados. Entonces poderles mostrar a las personas que esto es real, que se pueden hacer cosas, que no es en un mundo extraño. Creo que es muy importante y muy interesante para seguir creciendo la comunidad. Qué bueno que Loop Finance y el ecosistema de Cosmos pudieron hacer esa sintonía de valores. Total. O sea, qué bueno. Y Marcela, háblanos un poco del futuro de Loop Finance. Si hay algún roadmap o algún alfa que quieras compartir. Bueno, no, siempre, ¿no? Eso va muy rápido. Entonces siempre hay algo que contar. Tenemos muchos planes. En este momento estamos con nuestro NFT Martin Plains dándole muy duro para tener unos proyectos muy interesantes para apoyar a los que más podamos. También, esto sí es un alfa alfa. Estamos, llevamos nueve meses desarrollando un producto para Latinoamérica. Muy bien. Interesantísimo porque es para la comunidad latinoamericana. Bueno, empezamos en Colombia, porque obviamente soy colombiana, pero ahí empezamos. La idea es expandirnos y es una solución de ahorro para las personas, para nuestros papás, para nuestros tíos, para nuestros primos. Donde esa solución de ahorro es, puedes pasar tus pesos colombianos o la moneda local a USDC, un dólar virtual. Y ahí ya hay valor, porque, por ejemplo, en Colombia, el peso pierde valor por día, al día, por segundo. 70 centavos al día contra el dólar, el peso va perdiendo valor. Entonces solo ya tenerlo en una moneda un poco más fuerte, creo, es una solución. Y además, pues ya estamos en todo este mundo. Entonces, ¿por qué no una buena yield también que un banco jamás no va a dar? Entonces, eso es algo que está ahí cocinándose, pero llevamos nueve meses estudiando la audiencia, el mercado. Y esa solución se necesita. Las personas la quieren. Y lo más fácil, que es lo que estamos haciendo también con Near, con Cosmos, es cómo hacerlo lo más user-friendly. No más tantos pasos, ni que se vuelva esto. No, que sea todo con un clic, que las personas se puedan beneficiar de una forma muy fácil y un valor real. Bueno, Marcela, ojalá esa solución sea un éxito aquí en Colombia y que se expanda hacia Latinoamérica. Muchas gracias. Yo la quisiera también. Bueno, Marcela, ¿cómo nos podemos encontrar con Loop Finance en las redes? Sí, no, estamos en nuestra comunidad hispana, estamos en Loop Underscore Hispano o Loop Underscore Finance en Twitter. Ok. Bueno, señores, muchísimas gracias. También nos pueden encontrar a nosotros, Criptomonedas.do, nuestra página, Twitter, Instagram. Y donde quieran encontrarnos, vamos a aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.